Por el gusto de pintar es el título de la serie de pintura de Ulises Reyes. Mi pasión son los niños y vivo en un pueblito que se llama Huejutla de Reyes en el estado de Hidalgo, en el norte del estado, orgullosamente Huasteto. Las obras de esta exposición reflejan una gran espontaneidad. A mí me decidió ponerme a pintar porque veía yo a mi mamá que ella pintaba en cerámica, ella tampoco tuvo ninguna instrucción sobre artes, pero a ella le encantaba entretenerse haciendo eso, era experta en manualidades y le gustaba mucho pintar en cerámica y yo veía que se entretenía mucho y yo decía, bueno, si mi viejita puede pintar yo, ¿por qué no? Nunca hay edad para aprender, así es que decidí aprender. Yo tengo poco tiempo pintando, o sea, menos de 20 años y dejé periodos sin pintar por situaciones de salud, periodos de 3, 4 años en dos ocasiones. Es que realmente pintando bien dedicado, tendré unos 5 o 6 años. Pintar continuamente le ha permitido a Ulises Reyes desarrollar composiciones que reflejan su manera de ver el mundo a través de los colores. La razón que me inspira a mí para pintar es muy variada. Sí, a mí me parece que mucho de lo que se expresa en mi pintura tiene que ver tanto con mi profesión médica como con mi trabajo con niños constante. El convivir con los niños, aunque es en enfermedad, también se convive con ellos estando sanos y entenderlos, conocerlos y jugar con ellos, sigue trasladado a todas las actividades de mi vida. Y eso me mantiene de buen humor, de buen ánimo. Yo pinto alegre y con gusto, yo siempre pinto con gusto. Yo creo que ahí es donde se refleja el uso de los colores, es porque tienes mucho gusto. Y yo sigo pensando que si soy pediatra es porque tengo algo de niño y yo que pinto así, creo que tengo más de niño todavía. Entre sus temáticas se encuentran animales, árboles y paisajes con un gran colorido. Como médico me inspiran a veces los temas médicos y me asombran las estructuras de nuestro cuerpo vistas de una manera de microscopía electrónica que son fabulosas, son paisajes de todo tipo. Me asombro con todos los colores que hay en la naturaleza, en los animales, me asombro con el colorido y la visión que tienen otras personas cuando pintan y dibujan o cuando ilustran revistas. Todo eso me asombra. Y yo creo que eso es lo que me inspira a mí, el seguirme asombrando de todo lo que me rodea. Estas obras adquieren un sentido pedagógico y a su vez una relativa libertad con sus aspectos tonales. Utilizo diferentes técnicas, me gusta mucho el óleo, me gusta mucho el acrílico y después aprendí con gouge. Me gusta más combinar gouge con acrílico, siento que combina muy bien para mi gusto, para los colores que a mí me gusta pintar. Y el óleo lo reservo para pinturas que les quiero meter más intensidad en otras cosas. Yo, como soy autodidacta, aprendo de videos de YouTube o de libros que me caen de pintura o que me regalan de pinturas de técnicas o CDs con técnicas de pintura de diferentes personas, maestros. Entonces, me gusta ensayar y practico eso, lo veo, lo tomo a mi modo. No me gusta seguir las técnicas exactamente porque eso sería una imitación y simplemente no me nace. En esta serie que se llama Por el gusto de pintar, es exactamente eso. Por el gusto de pintar, es la expresión del gusto de pintar, de la diversión que se tiene al pintar, de la tranquilidad que se tiene al pintar, de la capacidad de expresión que se tiene al pintar. Y aquí se va a ver obras en ese sentido. El colorido es muy llamativo porque los colores son los que dan la vida a todo nuestro entorno y yo creo que tenemos que estar rodeados de color todo el tiempo. Además de que son diferentes aspectos los que me gustan. Si yo veo, como van a poder ver, una casa que parece más el diseño de un arquitecto, pues sí, pero le pongo los colores que a mí me gustan. Entonces las disfruto, aunque sea una simple casa. Si yo pinto un gato y es un gato súper colorido porque es un gato feliz. Por eso pinto así, feliz y con el gusto de pintar. El conjunto forma una exposición divertida. Visita la exposición Por el gusto de pintar, de Ulises Reyes, en el vestíbulo de rectoría de la UPN Ajusco. Por el gusto de pintar se puede repetir en todos y cada uno de nosotros. No faltes. Por el gusto de pintar, de Ulises Reyes, en el vestíbulo de rectoría de la UPN Ajusco. Por el gusto de pintar, de Ulises Reyes. He practicado artesanía a lo largo de toda mi vida. Me gustan las cosas orgánicas, me gustan bastante las cosas prehispánicas. Y soy un súper fanático de la era medieval. La mayor parte de mis piezas son relacionadas a esas tres cosas. Desde niño empecé a hacer mis propios juguetes. Después empecé a ejercer lo que es el dibujo, luego pintura. Pero todo ha sido autodidacta. Eso me ha causado practicar con diferentes materiales. Sean textiles, sea madera, sea piedra. Y ahorita estoy incursando con el metal. ¿Por qué trabajar con metal? Es una cuestión de que perduren mis piezas. Porque ya anteriormente había trabajado con otros materiales, como el papel o la madera. Pero con el pasar de los tiempos, pierden esa calidad, pierden hasta la forma. O simplemente se destruyen. Y el metal es más perdurable. Mi obra se integra de 16 piezas. Está basada sobre una cabeza de Quetzalcóatl, 14 cráneos. Quiero crear un zompantli, que es el cuarto de cráneos donde ponían a los sacrificados. Y un escudo chimal, que es un escudo de guerrero azteca. Cuestiones prehispánicas, ya que el dios Quetzalcóatl es el dios de la sabiduría y el conocimiento, representa un principio. Y eso es lo que quiero representar. Los invito a la exposición Ofrenda Quetzalcóatl en la UPN. Y eso es lo que quiero decir. Y eso es lo que quiero decir.